Con una inversión de más de 94 mil millones, el presidente Juan Manuel Santos inauguró las nuevas obras del aeropuerto El Alcabarán de la capital de Casanare, una infraestructura que eleva el potencial turístico, económico y social de Yopal. En la visita a Casanare, el presidente Santos inauguró las obras correspondientes a la construcción de la nueva terminal, la torre de control, el cuartel de bomberos, vías de acceso y plataforma, mejorando la conectividad del departamento de Casanare, que beneficiará a cerca de 400 mil habitantes de la región. Según la Aeronáutica Civil, la nueva infraestructura tuvo una inversión de 94 mil 200 millones con más de 74 mil 500 metros cuadrados invertidos. El nuevo aeropuerto cuenta con una pista de 2 mil 250 de largo y 30 metros de ancho. Está conformada por tres módulos con capacidad de albergar a 350 pasajeros en las tres salas de abordaje, es una estructura metálica de 13 mil 800 metros cuadrados de área construida, el anterior tenía 1.300 metros cuadrados, una obra que revolucionará y mejorará la movilidad del departamento de Casanare.